¡Venga todos, venga! Los Ángeles, Azul y Jimena Rosario Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, yo por eso de ti necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, yo por eso de ti necesito tu calor Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándome mis sentimientos Llevándome mis sentimientos Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándome mis sentimientos 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 Para tú el abandonarme, para tú el abandonarme Llevándote en mis sentimientos, llevándote en mis sentimientos Olé y le doy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!